Tranquila, así. Nuestra canción. Es fácil reír si tú estás aquí. Ojos grandes, sonríe más. Si contigo estoy, mi corazón late más. Todo es claro, eres para mí. Mi amigo fiel, mi familia sí. Quiero guardar el momento si a mi lado estás. Contigo yo quiero estar. 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 Es día del retrato. Contigo quiero estar. Es día del retrato. Contigo quiero estar. Es día del retrato. Estar. Estar.